Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 180 actualización 225 del manga de One Punch Man. Así es finalmente llegó el momento de ver la continuación del combate de Saitama contra Tatsumaki. El cual va a subir de escala ya que en este capítulo veremos las repercusiones que este combate va a tener a lo largo de diferentes ciudades y eventos. Y sin duda alguna va a ser espectacular pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio. Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y el capítulo 180 está titulado en medio de algo. Básicamente en este caso yo creo que se hace referencia a las interrupciones que Saitama y Tatsumaki van a crear en diferentes situaciones. Pero ya lo iremos viendo poco a poco. Ya que ahora sí sorpresivamente no tenemos una waifu en la portada sino que se nos presenta al mismísimo Metal Bat. El cual sin duda alguna se ve espectacular. Diciéndonos el arte marcial del bate. Así es no sabía que esto era un arte marcial pero sabemos que Metal Bat tiene su propio estilo de batalla así que tiene sentido. Pero bueno ahora sí comenzamos con el episodio. Regresando justo en medio del combate de Saitama contra Tatsumaki. Y como recordaremos en el capítulo anterior se nos mostró a una Tatsumaki bastante contenta en la batalla contra Saitama. Diciéndole a este directamente que no hay manera de que pueda confiar a Fubuki a alguien como él. Declarando que tiene que alejarse de ella. A lo que observamos que Saitama simplemente estaba pensando que quería irse a casa ya que su motivación había bajado mucho. De esta forma vemos uno de los ataques más potentes y destructores hacia Saitama. El cual lo va a hacer sentir un inmenso dolor. Ya que si la presión ejercita por Tatsumaki hace que el jersey de Saitama sea completamente destruido. Por lo que sí como sabemos esto es lo que más le duele. Pero bueno ahora continuando con la situación observamos como Saitama es lanzado una y otra vez por la fuerza psíquica de Tatsumaki. Y en este caso debido a que Saitama ha podido ser levantado. Observamos que este no tiene ninguna oportunidad para detenerse. Ya que no puede sujetarse de ningún lado por lo que simplemente sale disparado hacia una ciudad cercana. Pero bueno antes de continuar directamente con el combate regresamos ahora con Fubuki. La cual recuerda las palabras de Tatsumaki diciendo si no pueden alejarse de ella entonces lo separaré. Por lo que Fubuki estaba consciente que si Tatsumaki estaba diciendo eso no hay manera de que ella pueda evitarlo. Sabiendo que ese directamente sería el fin del grupo Blizzard. De esta manera observamos como los miembros del grupo Blizzard comienzan a disculparse con Fubuki. Diciendo que lamentablemente no pudieron hacer nada y no habían podido ayudar al respecto. Pero de cualquier manera ellos están dispuestos a corregir sus errores. Preguntándole acerca del grupo Tsukuyomi y sabiendo que a partir de ahora harán todo lo posible por ayudar a Fubuki. Lamentablemente la respuesta de Fubuki es desgarradora ya que ella dice nos disolveremos. Explicando que va a disolver el grupo Blizzard ya que ellos son demasiado débiles y no planea discutirlo. De esta manera alejándose de ellos sin que tengan oportunidad de seguir a Fubuki. Como vimos anteriormente estas palabras por parte de Fubuki no son verdaderas. Debido a que la razón por la que está haciendo esto es porque sabe que no podrá detener a Tatsumaki. Y ella estaba dispuesta a acabar con sus compañeros si es que no se alejaban de ella. Por lo que la única solución que encontró fue alejarse de ella misma para que ellos pudieran estar a salvo. Sin duda alguna una escena bastante triste. Pero bueno ahora si en este momento cambiamos a un escenario completamente diferente. En la ciudad N. Donde nos encontramos en primera instancia con un héroe llamado Fader. El cual observamos que está rodeado por un enorme grupo de maleantes. Explicándonos que al parecer esta es la pandilla más grande de la ciudad. Llamada Iron Fist. Y a pesar de que Fader trató de pelear contra todos ellos no logró derrotarlos a todos. A pesar de que si derribó a algunos obviamente eran demasiados para que él pudiera derrotarlos. Además se nos dice que al parecer utilizaron a una mujer que habían tomado como rehén. Para así atraer a Fader y que este no pudiera traer refuerzos. Explicando que si tal vez Fader hubiera traído a otros 5 héroes de clase A. Las cosas pudieron haber cambiado. Pero directamente en este momento toda la pandilla pudo acabar con Fader sin tanto problema. Incluso sin la necesidad de que su jefe les ayudara. De esta forma le dicen a Fader que diga sus últimas palabras. A lo que él simplemente pregunta si la chica está a salvo. Para que en este momento se nos revele una escena realmente terrible. Ya que llaman a la chica llamada Erika. Y esta dice que Fader es un idiota. Ya que lo estuvo engañando todo este tiempo. Y que realmente ella es la jefa de Iron Fist. La mujer de Big Iron. El líder de esta pandilla. Por lo que si básicamente la situación. Es que Erika se infiltró con Fader. Fingiendo ser una damisela en apuros. Y Fader simplemente la protegió. Para que posteriormente se fingiera este secuestro. Y que la tomaron de rehén. Para así poder acabar con Fader. Y bueno un aspecto que debo comentar aquí. Es que vaya waifu se dibuja a Murata. En serio este es un personaje completamente random. Pero sabemos que en las manos de Murata. Simplemente se convierte en una waifu definitiva. Por lo que sin duda alguna. Esta es una de las razones que hace al manga de One Punch Man tan good. Pero bueno continuando con la situación. Observamos como Erika le dice a Fader. Que le agradece por creerle toda su falsa actuación. Ya que al parecer al ver sus lágrimas falsas. Este se creyó completamente toda la historia. Dándose la vuelta y posteriormente diciendo. Que está desesperada tratando de aguantarse la risa. Debido a que es tan gracioso que ni siquiera lo puede ver. Ante esta reacción observamos como Fader también sonríe. Y le dice a Erika que es tal y como lo dice. Su actuación es realmente mala. Mostrándonos las lágrimas en sus ojos. Por lo que si al parecer Erika realmente amaba a Fader. Lamentablemente en esta situación. No tiene otra opción más que fingir traicionarlo. Pero bueno después de toda esta trágica historia. Ahora si observamos la entrada de Big Iron. El cual se pregunta por qué demonios todavía no asesinan a este héroe. Diciendo que si es tan difícil para ellos lograrlo. El va a asesinarlo de un solo golpe. Pero en este momento observamos como Fader se levanta. Diciendo que si realmente no hay ninguna rehén. Entonces el tiene la oportunidad de enloquecer. Por lo que si este va a ser su clímax como héroe. Sin duda alguna reflejándonos uno de los momentos más épicos de Fader. Así es lo conocemos hace 5 minutos. Pero ya queremos ver su épico clímax. Y justamente en ese momento vemos su espectacular clímax. Ya que si Saitama es lanzado en contra de Fader. Dejándolo prácticamente enoqueado del golpe. Ya que como recordaremos. Tatsumaki estaba lanzando a Saitama por todo el lugar. De esta manera rápidamente Saitama se reincorpora. Para decir que si le quieren reclamar a alguien. Con respecto a toda la destrucción. Tienen que decírselo a Tatsumaki. Ya que ella es la culpable de todo. Obviamente Saitama no está dispuesto a pagar las reparaciones. Pero en ese momento Saitama se da cuenta. De que hay una enorme cantidad de personas en el suelo. Por lo que sin duda hay un problema bastante grande. Incluso creo que Saitama creyó. Que él mismo provocó todo este caos. Por lo que comienza a reclamarle a Tatsumaki. Al decirle que es muy peligroso. Que lo lance a través de todos los edificios. Pero Tatsumaki simplemente le dice. Que el culpable es él. Ya que directamente él fue quien los atravesó. Sin duda alguna la relación de Saitama y Tatsumaki. Es sencillamente espectacular. Pero bueno mientras esta discusión ocurre. Observamos como la pandilla de Iron Fist. Se percata de que si Tatsumaki. Ha llegado al lugar. Tornado del terror. La heroína clase S de rango 2. Por lo que sin duda alguna. Comienzan a temblar de miedo. De esta forma observamos. Como todos los de la pandilla. Se ponen alerta. Pero Big Iron al parecer no tiene miedo. Y decide desafiar al mismísimo Saitama. Diciendo que va a acabarlo muy rápidamente. Y a pesar de que si logra conectar un golpe. La verdad es que es completamente inútil. Ya que enseguida Saitama le responde con un solo golpe. Mandándolo a volar. Y lo que realmente me sorprende. Es que la pandilla no se achica ante esta situación. Y decide lanzarse el ataque. Pero en ese momento. Tatsumaki ya estaba cansada de esto. Diciendo que se callen. Ya que están en medio de algo. Por lo que si rápidamente. En la siguiente página. Observamos como todos los miembros de la pandilla. Han sido completamente derrotados. Diciendo que es como si un tornado. Hubiera arrasado el lugar. De esta forma observamos. Como los únicos en pie. Son Erika y Fader. Mientras que Fader explica. Que realmente piensa. Que Erika no estaba mintiendo. Y que a final de cuentas. Ellos podrían olvidar todo su pasado. Para finalmente ser libres. Tal como Erika quería. Ante esto. Observamos algo bastante extraño. Ya que Erika está muy emocionada. Pero directamente agradeciendo a Tatsumaki. Y diciendo que tiene que mandarle una carta de fan. Por lo que si. Básicamente Erika simplemente le gusta a los héroes. Y se enamora de aquel héroe que la salva. En este caso Tatsumaki. Por lo que a final de cuentas. Fader menciona. Que a pesar de que si se resolvió todo. Él cree que no todo salió bien. Y que ese clímax del que tanto hablaba. Al final nunca pasó. Por lo que llega a la conclusión. De que va a volver a casa. A dormir. Y olvidarse de todo eso. Y es que sinceramente. Ya me imagino lo épico que habría sido. Ver a Fader peleando contra toda la pandilla. Él solo. Y utilizando todo lo que le quedaba de fuerza. Para derrotarlos. Incluso el enfrentamiento con Big Iron. Habría sido brutal. Pero a final de cuentas. A Itami Tatsumaki lo arruinaron. Pero bueno. Una vez presentado todo esto. Ahora cambiamos de escenario. A la ciudad H. Donde vemos que al parecer. Están evacuando a los ciudadanos. Debido a que una increíble amenaza. Ha aparecido. La cual ha cambiado de nivel demonio. A nivel dragón. Presentándonos. Ahora sí. A un monstruo llamado. Ken Sanrat. El cual es una combinación. Entre una rata. Y un puerco spin. Pero sin duda alguna. La viñeta que se nos muestra. Es sencillamente espectacular. Y yo creo que esta criatura. Llegó a amenaza a nivel dragón. Por su enorme tamaño. Ya que la destrucción. Que puede causar. A su paso. Es simplemente bestial. De esta manera. Se nos explica la situación. Ya que al parecer. Los héroes. Los policías. Y los bomberos. Que llegaron al lugar. Han sido completamente aniquilados. Por lo que no hay nadie. Que le pueda hacer frente. En este momento. A tan inmensa criatura. De esta forma. Se comunica. Que al único héroe clase S. Que pudieron contactar. Que se encontraba cerca del lugar. Era el mismísimo Metal Bat. Por lo que este. Se encuentra llegando a la escena. Lo más rápido posible. Para tratar de solucionar la situación. La verdad es que me llama la atención. Como en este momento. Se nos da un enfoque principal. A las noticias. Y como estas. Están transmitiendo. Toda la situación al respecto. Para ahora. Si posteriormente. Ya verá Metal Bat. El cual se encuentra. Bastante furioso. Y apresurado. Dirigiéndose hacia la amenaza. Explicando que lamentablemente. Al parecer. Ese día. Era cuando su gatita. Iba a dar a luz. Por lo que a pesar. De lo importante que era eso. Debido a que no había. Ningún otro héroe. De cerca. Él se vio obligado. A dirigirse. Hacia el lugar. Lo más rápido posible. Diciendo que si le pasa algo. La van a pagar. De esta manera. Ahora si vemos. Como finalmente. Metal Bat. Llega. Al campo de batalla. Parándose frente a frente. Con este monstruo. Y explicando. Que al parecer. La razón. Por la que tardó. Tanto en llegar. Es que. Debido a que él. Estaba deteniendo el tráfico. La única manera. Que tenía. Para llegar al escenario. Era corriendo. De esta manera. Apenas. Si Metal Bat. Termina de decir. Lo que estaba diciendo. Observamos. Como el monstruo. Es destruido. De un solo golpe. A lo que honestamente. Nos dan escenas. Bastante graciosas. Ya que Metal Bat. Simplemente. Se queda petrificado. Ante el escenario. Debido a todo el trabajo. Que le costó llegar aquí. Para que simplemente. El monstruo. Sea derrotado. Frente a él. De esta manera. Finalmente. Se nos muestra. Que los causantes. De esta destrucción. Son una vez más. Saitama y Tatsumaki. Mientras que Saitama. Le reclama a Tatsumaki. Que deje de destruir las cosas. Ya que precisamente. Por esa razón. La había llevado al exterior. De la asociación de héroes. Pero a final de cuentas. Las cosas no salieron tan bien. De esta forma. Observamos. Que Metal Bat. Está completamente furioso. Percatándose. De la presencia. De Saitama. Pero independientemente. De todo. Este trata de calmarse. Ya que sabemos. Que tenía cosas. Mucho más importantes. Que hacer. En este caso. Era regresar con su gatita. Por lo que sí. Respeto mucho a Metal Bat. Pero bueno. Sin duda alguna. Este ha sido un capítulo. Bastante gracioso. Mostrándonos. Diferentes escenarios. Con respecto. A la colosal batalla. Que está habiendo. Entre Tatsumaki y Saitama. Y sin duda alguna. Este capítulo. Fue una adaptación. Casi perfecta. Del webcomic. Por lo que. Si las cosas siguen así. El próximo capítulo. Vamos a tener. Uno de los regresos. Más esperados del manga. Así que me muero. De ganas de verlo. Pero bueno. De esta manera. Hemos terminado el video. Me encantaría. Que me dejen su opinión. Y te harías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. A Leandro Valencia. Alex Pilo. Emanuel Castro. John Charlie. Cisneros Beat. Benja López. Alcojo Gamers. Ernesto Albornoz. Rain505. Alfred Sam. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora sí. Sin nada más. Por añadir. Adiós.